Usted cuenta con cinco minutos de exposición para cualquier información que entienda relevante que considere esta comisión y cinco minutos de preguntas opcionales de los diputados de la comisión. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. Aquí abajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo. Tratar de ser preciso en las respuestas para aprovechar este corto tiempo. Puede iniciar. Muy buenos días, distinguido presidente de esta honorable comisión de Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, licenciado Rogelio Alfonso Henao, distinguidos miembros de esta honorable comisión de Cámara de Cuentas, y especialmente quiero saludar a don Máximo Castro Silverio por ser el decano de los legisladores de la República Dominicana. Bueno, yo soy Luis Simón Terrero, soy economista de profesión, tengo maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Castilla-La Mancha, España, Albacete, España, en fase de terminación. Tengo posgrado en evaluación y formulación de proyectos y varios diplomados, entre ellos Hacienda Pública, Planificación y Ciencias Políticas, entre muchos otros cursos especializados, realizados tanto dentro como fuera del país. Yo inicié mi carrera profesional en el Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde adquirí la mayoría de los conocimientos que poseo en el área de finanzas públicas. Luego de ahí fui designado Secretario Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste, luego trabajé como consultor con algunos organismos internacionales, hice algunos trabajos también de consultoría con organismos privados nacionales. Tuve la oportunidad luego de gestionar la formulación y la dirección posterior de un proyecto de manejo de cuenca hidrográfica financiado por la USAID de los Estados Unidos y la cooperación suiza en la República Dominicana. Luego fui diputado, tuve la oportunidad de ser diputado de la República, periodo 2002-2006, y comisario de cuentas del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, asesor en materia presupuestaria del Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas, y actual director de análisis presupuestario de esa institución desde el año 2011 hacia acá. Y desde esta dirección he tenido la oportunidad de coordinar y dirigir la formulación de un importante documento que se denomina análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas generales del Estado, el cual recibe este Congreso de la República y sirve de base conforme al mandato del numeral 2 del artículo 93 de la Constitución de la República para que el Congreso haga descargo del estado de recaudación e inversión de las rentas y de las memorias del Ejecutivo del año anterior que presenta el Ministerio de Hacienda a este Congreso por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Pienso que ahora es un gran reto, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana está en una situación por todos conocidas, no de lo mejor, una situación de crisis de credibilidad. Creo que el primer reto lo tiene este Congreso de la República eligiendo a sus nuevos integrantes, que si me tocara a mí tener la decisión yo diría que hay tres criterios fundamentales que no deben dejarse de lado, que son, primero, la profesionalización, segundo, la experiencia, y tercero, y creo que de principalísimo orden, los principios éticos y morales de los postulantes. El segundo gran reto sería de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas ya elegidos. Y en este sentido quiero plantear que en los actuales momentos se está formulando, se ha iniciado el proceso de formulación en la Cámara de Cuentas de lo que es el Plan Estratégico Interinstitucional 2021-2024. Y considero que en el marco de esta estrategia, se debe aprovechar la ocasión para definir lo que es un plan plurianual de fiscalización, donde cada año, durante cuatro años, se explique claramente, con los recursos disponibles, tanto económicos como financieros, las auditorías y los eventos de fiscalización que estaría en capacidad la Cámara de Cuentas de realizar, cada año, reitero, durante cuatro años. Conjuntamente con ellos, creo que la Cámara... Si puede concluir para empezar. Las preguntas. Voy a iniciar por el tiempo. Cuatro minutos. No, no, o sea, pasaron ya los cinco minutos de exposición libre. Pero, como usted tiene, fue diputado, y también tiene experiencia laburando en la Cámara de Cuentas, yo quiero saber cuál es su análisis de la relación que tiene el Congreso con la Cámara de Cuentas, y si hay algo que mejorar, y si usted tiene una propuesta en ese sentido. Sí, indiscutiblemente hay muchas cosas que mejorar. Como ustedes saben, la Cámara de Cuentas, conforme al mandato constitucional, es el brazo técnico asesor del Congreso de la República Dominicana, y sobre todo en lo que tiene que ver con los informes que prepara la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y nosotros vemos que el relacionamiento que debe existir entre la institución, sobre todo en la discusión del informe, creo que debe mejorarse, porque no ha habido la cercanía que ha debido haber, y eso lo observan los organismos internacionales, entre ambas instituciones. Pero además, y una observación que hace un informe diagnóstico que realizó actualmente, terminadito de entregar a la institución, la USAID de los Estados Unidos, la GAO a través de la USAID, evidencia que la formulación del presupuesto de la Cámara de Cuentas que debe realizarse en una comisión de Cámara de Diputados, Senado de la República, y una comisión de Cámara de Cuentas, no se hace de esa manera, y eso entonces hace que la Cámara de Cuentas, como institución, en el orden presupuestario, no cumpla con una de las normas de la INTOSAI, que es que no tiene la independencia suficiente como órgano extrapoder para realizar su función de fiscalización. Bien, tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Buen día, distinguido. Un placer tenerlo de frente aquí. Muchas gracias, don Máximo. Mire, nosotros sabemos que usted entró a la Cámara de Cuentas en la otra administración de Cámara de Cuentas, en la otra Cámara de Cuentas que encabezó doña Lice Ló, una mujer que fue realmente un ejemplo en la administración pública. Esa Cámara de Cuentas no se le recuerda cuestionamiento de gran envergadura, más que lo normal, por la composición política que tenemos. ¿Qué es lo que nos ha hecho esta Cámara de Cuentas, que la hizo la Cámara de Cuentas que dirigió Lice Ló, más desde abajo? Mire, don Máximo, Yo diría que se hicieron muchas cosas, grandes transformaciones indiscutiblemente, en la gestión de doña Lice Ló, en la Cámara de Cuentas, y que ahora yo diría que no se continuaron. Por ejemplo, con el tema de los recursos humanos. Durante la gestión de doña Lice Ló se implementó cabalmente lo que es el ingreso a la institución a través de la profesionalización. Por ejemplo, yo que fui asesor, luego voy a la Dirección de Análisis Presupuestario por un concurso de oposición organizado por el MAP. Y participábamos allí técnicos de la Dirección General de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda y otras instituciones, y yo obtuve la puntuación debida para estar en la posición. Y así ingresaban los auditores y el personal de las demás áreas, las áreas de apoyo de la Cámara de Cuentas. También se... Ya hoy día eso se ha perdido un poco. Lo mismo que algunos otros programas, como por ejemplo el programa de jóvenes auditores, con el que se debe... Se seleccionaba... Ha faltado continuidad, entendimos el concepto. Tiene brevemente la palabra el diputado Tineo. Bien. Como siempre, usted siempre me deja de último a mí, pero no hay problema. Bien. No podemos preguntarte a ti realmente en nada técnico, porque tú tienes vasta experiencia. Pero, ¿qué tú crees que es lo que ha fallado? Porque han ido muchos profesionales a la Cámara de Cuentas. Y siempre hay un problema en la Cámara de Cuentas. ¿Qué tú crees que, además de tener la capacidad, la experiencia y el conocimiento, ¿qué falta para que la Cámara de Cuentas funcione? Bueno, reitero que acaba la USAID de presentar un informe diagnóstico donde se presentan una serie de falencias, debilidades, que creo que debe ser la base para un punto de partida de una nueva gestión. Y debo sí decirte lo siguiente, estimado amigo Tineo, que se ve desde fuera el fallo de la Cámara de Cuentas, entiendo yo, por una razón fundamental. Fíjate, siempre hay muchas demandas de auditoría de la sociedad y de las instituciones a la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara de Cuentas, en la mayoría de los casos, no tiene ni los recursos humanos, ni los recursos económicos para dar respuesta a la cantidad enorme de auditoría, de estudios e investigaciones especiales que se solicitan. Y lo que ha faltado, entiendo yo en ese sentido, que es una estrategia comunicacional para que la institución con claridad explique hasta dónde puede llegar. Muchas gracias, señor Terrero. Su expediente queda para la valoración de esta comisión.